Hoy nos vamos a trasladar a Turquía, más precisamente a la ciudad de Diyarbakir para conocer la cárcel homónima que fue en su momento considerada una de las 10 peores cárceles del mundo. Pero bueno, vamos a contextualizar. Turquía en los años 70 vivía uno de sus momentos más difíciles, de muchas tensiones, en un contexto internacional muy poco favorable. Había crisis económica, un crecimiento insostenible del fanatismo religioso, grupos políticos radicales de extrema derecha, de extrema izquierda y además una situación de violencia política que había provocado más de 4.000 muertos. El gobierno en ese momento pertenecía al primer ministro Suleyman de Mirel que no gozaba con el apoyo de los militares. Ese fue el preciso momento en el cual el gobierno iba a caer. El 12 de septiembre de 1980 se iba a producir el tercer golpe de estado en la historia de Turquía después de los que se produjeron en 1960 y 1971. El ejército se hizo con el poder. Los militares golpistas depusieron al gobierno, disolvieron la Asamblea Nacional, suprimieron libertades, prohibieron partidos políticos, sindicatos, clausuraron los periódicos y aplicaron la ley marcial. En ese contexto Turquía tuvo más de 150.000 detenciones con cientos de asesinatos y desapariciones que al día de hoy nunca fueron esclarecidas. El general Kenan Ebren era el líder de esas fuerzas golpistas. ¿Qué pasó? Que obviamente se necesitaba una cárcel y Diyarbakir iba a tomar el protagonismo en ser una de las peores. Entre 1981 y 1984 fue el periodo más brutal de este establecimiento cuando los opositores políticos, a menudo activistas, socialistas y también kurdos. Hacemos un stop ahí. ¿Qué son los kurdos? Bueno, son un pueblo que habita en la región montañosa del Kurdistán en Asia Occidental que queda repartida entre bastantes estados soberanos como puede ser el de Siria, el de Irak, el de Turquía y el de Irán. La mayor parte de los kurdos habita Turquía y el grupo de población asciende más o menos a 15 millones de personas. En medio de los combates entre el gobierno de Ankara y el Partido de los Trabajadores, los kurdos presionan por una región autónoma dentro del territorio turco y también a largo plazo empezará a cambiar un poco la geografía política de Turquía. Entonces, este grupo opositor al gobierno fue sometido a ciertas torturas sistemáticas dentro de la cárcel. 34 prisioneros terminaron muriendo y hubo un incidente en septiembre de 1996 en el que la policía entró en la prisión para calmar una protesta que terminó con la muerte de 10 reclusos. Muchos consideran que esta prisión fue creada para destruir a los kurdos en el contexto del conflicto que existe, pero otros consideran que no, que simplemente es una prisión. Entre los problemas que tienen, además de los prisioneros políticos, hay superpoblación. El penal está conformado por dos entidades. Una común, donde entra cualquier tipo de preso, esa tiene capacidad para 744 personas y la otra, tipo de reservada para los presos políticos, tiene una capacidad para 688 personas. Obviamente eso no se respeta, es algo común en el resto de las cárceles del mundo también. En el año 96 se terminó haciendo un informe donde se consideraba el establecimiento abarrotado. Pero nuevos informes se fueron haciendo. En la actualidad hubo uno elaborado recientemente por organizaciones turcas de derechos humanos que revelaron que los reclusos habían sido sometidos a cacheos, a insultos, a agresiones en las cárceles de la provincia de Diyarbakir en el sudeste de Turquía. Según el informe, los reclusos eran sometidos desnudos antes de ser admitidos en las prisiones y los que se negaban eran golpeados. También hubo un problema durante la época del COVID. Cuando los reclusos fueron admitidos por primera vez en la prisión se los aisló y no se cubrieron las necesidades básicas y mucho menos las necesidades de higiene. Los pabellones estaban infectados de insectos, un problema ignorado por la administración de la prisión además de las malas condiciones y el personal penitenciario que recurría continuamente a insultos y provocaciones para comunicarse con los reclusos. La administración penitenciaria rechazaba las solicitudes incluyendo todas las relacionadas con las visitas y con los traslados alegando la excusa de la pandemia. Muchos reclusos eran trasladados simplemente si era un castigo, o sea, cuando eran en contra de su voluntad. Las violaciones de los derechos humanos aumentaron cada vez más, incluso en esta época donde era el cierre hermético de la cárcel, justamente por el tema de la pandemia. Lo que sí, apareció una carta escrita por 11 prisioneras políticas que terminó saliendo a la luz. Por ejemplo, había quejas como que las presas se les pedía que paguen por su propio consumo de electricidad. Apareció una boleta de las celdas A12 donde recibió una factura de electricidad en el mes de noviembre pasado. También se quejaban que habían sido encadenadas durante los traslados que se utiliza la doble restricción cuando se va al juzgado y cuando se va al hospital. Se esposan ambas manos y la persona es encadenada con otra, con un segundo juego de esposas. También uno de los reclamos era que las prisioneras denunciaban que las autoridades separaban a las madres de sus hijos y que no los permitían las visitas por varios meses. Entre los presos más conocidos está Abdullah Ocalan, líder del partido de los trabajadores del Kurdistán que se encontraba en situación de aislamiento desde el 11 de septiembre de 2016. Durante los últimos años ningún miembro de la familia había podido verlo y sus abogados no podían entrevistarse con él desde el año 2011. Pero hace poco uno de sus hermanos pudo visitarlo en un encuentro exprés que duró 20 minutos. Igual el caso más llamativo es el de Ginés Pérez que emprendió un viaje organizado a Turquía el 23 de abril para volver a la semana. Pero terminó preso. 40 días de prisión volvió el 10 de junio por haber comprado un souvenir. Sí, así de joda como suena. Cuando se disponía a regresar con su mujer, Miguela, en el aeropuerto fue detenido e interrogado sobre un souvenir que había comprado que tenía una piedra pequeña. Mandaron a analizar lo que había comprado y resultó que era un fragmento de un objeto romano que tenía 2.000 años. La ley turca prevé condenas de 5 a 10 años para quien intente salir del país con obras de más de un siglo de antigüedad. Así que Ginés terminó cayendo en cana. Ahí vio diferentes situaciones. Por ejemplo, que los policías lo trataban dentro de todo bien. Pero todo lo que a él le habían mandado desde Valencia, de donde él era oriundo en España, no le llegaba. Además, había tenido que pagar por su rancho y se quejó de algunos maltratos que recibían otros de los presos extranjeros. ¿Qué pasa con esta cárcel? Que sigue más o menos todo igual. Se debatieron varios proyectos para su destrucción. El Estado planea transformar la prisión en una escuela, pero hay activistas kurdos que quieren verla como un museo de la vergüenza. En el año 2021, el presidente Erdogan dijo sobre Diyarbakir que iban a evacuar la prisión, que durante mucho tiempo había sido asociada con la crueldad, con la tortura y con los tratos inhumanos en el pasado y que la iban a utilizar como un centro cultural. Aún así, hay manifestaciones que siguen pidiendo que la prisión se transforme en un museo que muestre lo que sucedió para que nunca vuelva a pasar. Ahí está. Esa es la prisión de Diyarbakir, la prisión de las torturas, una de las 10 peores del mundo. Bueno, agradezco la sugerencia para hacer el video y nos vemos el próximo viernes.